El conjunto del, comenzó el partido ya, el conjunto del victoria, las meras faltas, no transcurrido ni dos segundos, buenas tardes Tomás, hoy no habito el Tomás y las meras faltas en tiempo récord. Si, en el saque de centro prácticamente, pero los jugadores se centran en intentar crear más ocasiones de gol. Ahí está Fali, ahí se interpuso bien de cabeza, al final le salta Llave, a ver que le da cabeza a Raúl, Raúl que intenta encarar a su par, mete en profundidad para el flaco, hay el flaco que va a llegar, se mete dentro del área, atención al flaco, ahí fue chutado un poco, pero le ganó la posición. Con las novias o las mujeres y será también la entrada que viene después, juega el barrio juvenil, no sé lo... Atención que se puede marchar, ahí Llave que robó un balón al defensor, ahí intenta hacer jugar individual, ahí gira hasta atrás, pase para el flaco, flaco que se hace un lío al final, flaco que pierde, aunque de nuevo Llave puede buscar el esférico, a ver que se hace Llave, se entra hacia atrás, ahí intentaba llegar, era Abraham que lo consigue, va a recuperar el esférico, antes que saca, no tiene apoyo, ahora si llega Elby, busca el centro, ahí la defensa despeja como puede y al final se quita el balón de encima. Llave, ya ve que se va, muy bien Llave ahora intenta buscar el balón dentro, ahí jugaba para Abraham, Abraham que va a buscar el centro, intenta controlarlo, juega atrás, para Iván Bolaño, segundo palo, ahí de nuevo córner y parece que los mismos... Ellos siguen con su intención de intentar lograr un gol para intentar llevarse el partido. Ahí está, ahí ahora presenciamos, atención, ahí está Raúl, Raúl que encara, puede buscar el centro, segundo palo, a punto estuvo, Abraham de marcar, lo sacaba casi en la línea de meta, un defensor, yo creo que la única oportunidad más peligrosa del conjunto del Galda en lo que lleva de posición, y ahora hubo un lata de Tato, Tato ahí, marcando sus hombres para que no... Ahí está Tato, de puño ahí, no logró contactar y al final se va a perder el balón por la línea lateral, se la saque de banda, saque de banda, algo hay ahí, hay que ver lo que pasa porque el colegiado llega con mucha rapidez y parece ser que son los que están calentando del juvenil barrial ahí justo en la parte izquierda y algo le deberán estar diciendo porque el colegiado, el final del partido, 1-1, 1-1 de punto me refiero porque de gol no vino nada, ¿no? Sí, el partido tiene una lectura muy, muy concreta y yo creo que tampoco hay que extenderse demasiado, ¿no? Un equipo que ha llevado la iniciativa, que ha tenido más el balón, que ha llegado con más... ¡Nos vemos bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!